Iniciamos hoy las actividades de módulo deportivo con una movida interesante. Es un torneo que no tiene carácter de competencia. La intención es que todos los chicos y chicas se puedan acercar a hacer una movida comunitaria. Y bueno, esto da inicio a las actividades deportivas y culturales en Barrio Güemes que venimos realizando aproximadamente hace un par de meses. La idea es fomentar la participación de los vecinos y las vecinas y que esto se llene de gente. Tu Barrio se Mueve es un programa que fue creado desde el municipio, desde la Secretaría de Planificación de Obras y está relacionado con la Subsecretaría de Hábitat y Vivienda de Nación. Y bueno, este programa funciona en los barrios donde se están realizando obras, donde el municipio está realizando obras, en este caso Bicentenario, Villa Bengochea y bueno, estamos lanzando acá en Barrio Güemes. Los primeros, ya la obra comenzó hace unos meses, pero acá se está comenzando con las primeras actividades deportivas, culturales y los talleres de participación. Así que bueno, hoy es la primera jornada y bueno, por suerte el día acompaña y estamos muy contentos por la convocatoria de chicos que hay. Sí, porque la verdad que los vecinos estaban esperando, estaban esperando de toda esta comunicación que se les fue haciendo con este gran equipo durante todos estos días. Sabían que el Estado comenzó a estar presente en este barrio Güemes, como muchos otros barrios y que la integración, las familias que vienen con el mate, los chicos que vienen a jugar, no competitivo. Esto es un jornada de integración de los chicos de los barrios para que empezara a que ellos mismos vean el avance del barrio, transmitir los valores junto con esta asociación, que el deporte es eso, es transmitir los valores, compartir, así que estamos muy felices. Además de que Güemes crece en obras, también crece en valores, así que estamos muy felices. Vivo en el barrio hace más de 30 años y la idea de nosotras como vecinas y como deportistas, aunque no se note, somos deportistas con mi amiga Marisa, es que los chicos salgan de la calle. Y esta es una buena idea, con Moni estuvimos planeando esto hace 15 días más o menos y bueno, Marisa se sumó, se sumó mucha gente del barrio, los chicos están felices porque no hay muchos lugares en el barrio donde le den participación a los chicos. Así que estamos felices, felices de que solos vengan, no hace falta ir a buscarlos, vienen solitos.